Tírala, vuelve pa' atrás y me pide pa' Todo lo que se pone, Louis Vuitton, St. Lawrence She gon' make me fuck around, put a ring up on it Oh yeah, oh yeah Casa, baby Tú me haces perder la compostura Ven, amarrame a tu cintura Me fascina cuando me tortura Tu veneno me sabe a dulzura Haz lo que quieras, babe, haz lo que quieras, babe I'ma do what you say, I'ma do what you say Todo lo que tú me pidas se convierte en ley En ley Cuando se me pega, pierdo la razón Yo la toco y ella se pone en posición Ahí va, mírala, baila, pírala Zumba, tírala, vuelve pa' atrás y me pide ma' Cuando se me pega, pierdo la razón Yo la toco y ella se pone en posición Ahí va, mírala, baila, pírala Zumba, tírala, vuelve pa' atrás y me pide ma' Todo lo que se pone, Louis Vuitton, St. Lawrence She gon' make me fuck around, put a ring up on it Ella sabe muy bien a lo que a mí, no llego con malas intenciones Se lo pongo como se supone y me lo pide sin control Ella controla cuando mueve esa cola Me tiene feeling high, ay, ay, ay Y sabe indicar la obra y vuelo Hoy nos vamos a atojar, no la voy a dejar sola Ella me la ato, to, yeah Haz lo que quieras, babe, haz lo que quieras, babe I'ma do what you say, I'ma do what you say Todo lo que tú me pides se convierte en ley En ley, yeah Cuando se me pega, pierdo la razón Yo la toco y ella se pone en posición Ahí va, mírala, baila, pírala Zumba, tírala, vuelve pa' atrás y me pide ma' Cuando se me pega, pierdo la razón Yo la toco y ella se pone en posición Ahí va, tírala, baila, pírala Zumba, tírala, vuelve pa' atrás y me pide Mucho estilo, mucho flow Mucho clase, mucho glow Una estrella en el stage Tú si te robas el show De la liga, tú eres Undertaker Sigo mambo, shake your money maker ¿Quién más puede ser el más? Si me pinto, with the music maker, dale Hey, hey, Mike, te invito Yeah, ma S.P. Surprise Tú me haces perder la compostura Ven, amarrame a tu cintura Me fascina cuando me tortura Tu veneno me sabe a dulzura ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!